Sin trabajo no hay aprendizaje, es decir, que nuestro compromiso aquí los sábados es a iniciar de alguna manera cada uno de nosotros algún trabajo que le acerque a sus procesos inconscientes, que les acerque a algunos libros, que les acerque a algunos pensamientos nuevos que de alguna manera algo nos modifiquen o nos amplíen la vida que tenemos. Me vuelvo a presentar, soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Grupo Cero seguro que muchísimos de ustedes lo conocen, si no lo conocen yo les presento un poquito. Es una escuela de psicoanálisis y poesía que se funda en Madrid en el año 1985, que dirige el poeta y psicoanalista Miguel Oscar Menasa. Ustedes tienen la escuela en calle Princesa número 13, donde no solo se imparte formación para personas que quieran estudiar la teoría psicoanalítica, la teoría del inconsciente o que se quieran dedicar al campo del psicoanálisis, que por otra parte es una profesión con mucho futuro, nos necesita toda la población, faltan psicoanalistas, así que es una profesión que puede ser una salida profesional muy interesante. Además es una escuela de poesía, se forman poetas, hay una editorial donde se publican textos de psicoanálisis y poesía, etc. Es un movimiento científico cultural que parte de dos ideas, poesía y psicoanálisis, como una formación de cara al trabajo como psicoanalista o como una formación humana. Es decir, el psicoanálisis es una nueva ciencia que nos abre un nuevo pensamiento sobre el ser humano, sobre el aparato psíquico, algo que antes no se conocía. Eso nos permite no solo el desarrollo de una disciplina científica, sino que cada uno de nosotros, tener conocimientos sobre los procesos inconscientes, nos va a permitir otra visión sobre la vida, sobre las relaciones humanas. Y basta decir que nuestra vida está fundamentada en las relaciones humanas y en la complejidad de las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acercarse a los libros y estamos en una biblioteca es algo recomendable para vivir. Porque en los libros hay muchísimos pensamientos diferentes a los nuestros y diferentes a aquellos que nos enseñan en nuestra casita, nuestros papás, que evidentemente pudimos llegar hasta donde hemos podido llegar con ese pensamiento, pero tenemos que seguir creciendo. Por tanto, estudiar es algo bueno para la vida de todas las personas en cualquier momento de la vida. Aquí nos encontramos población de todas las edades. Cada uno de los que estamos aquí tendremos una motivación diferente que nos acerca a un espacio que en principio es poco comprometedor, en tanto que algunos vienen anónimamente por aquí y se van, algunos hablan y otros no hablan. Es decir, que nuestro compromiso es, por ahora, venir y encontrarnos, escuchar o conversar. Como digo, para crecer hace falta un poco más de compromiso. No es suficiente con asistir a una charla, pero esto ya es algo que uno da en la realidad que de alguna manera le puede generar la energía necesaria para pasos futuros. Así que tenemos que estar contentos de encontrarnos aquí, de producir este espacio, de producir estas palabras, de encontrarnos con otras personas, con las que compartir de alguna manera y de las que escuchar, porque eso nos permite identificarnos y darnos cuenta a veces de cosas que en uno pasan sin que nos demos cuenta. ¿De acuerdo? El título de hoy, y los títulos es como un poco la excusa para que luego podamos hablar, los encuentros se quedan muy cortitos para la inmensidad y la complejidad del aparato psíquico, de las relaciones y de la teoría, del psicoanálisis que nos permiten... ¿Ves? Tenía que haber ido a la peluquería a cortarme un poco de pelo porque... Aproxima. ¿Ves? ¿Ves? Dijiste, Elena. Claro. Se queda cortito para poder conocer todo el instrumento. Entonces, no vamos a ser muy exigentes, no nos podemos exigir irnos sabiendo qué es el psicoanálisis o cómo funciona el método de interpretación psicoanalítica, pero nos vamos a ir sabiendo cosas nuevas y sobre todo con compromiso para ir a leer o para seguir conversando o para ir a explorar en uno mismo también esos procesos. El título de hoy, si estamos en las escuelas de las emociones, es cómo influyen los sentimientos en nuestras relaciones. Y ahí uno puede decir... ¡Pfff! ¡Elena! ¿No? Influyen de muchas maneras e influyen muchísimo. Tal vez podemos decir que son las relaciones las que nos generan los sentimientos. Podríamos partir de ahí. Decir que, claro, el niño no trae nada. No trae ningún sentimiento, no conoce ningún afecto. Evidentemente, al principio de su vida, parte de sus necesidades biológicas y afectivas, pero en ese sentido de la necesidad para subsistir. Cuando estudiamos estas cosas y hablamos de la infancia, de la niñez, lo hablamos en el adulto. Es decir, que esa infancia es algo teórico, que nos permite pensar el funcionamiento. No que nos vayamos a ir a los niños a ver cómo les pasa, sino que en cada uno de nosotros ese proceso de desarrollo se produce y cada vez. No es una infancia que yo dejé atrás. Es una infancia, o es una niñez, o es una inmadurez en nuestro aparato que pasa en cada momento. Es decir, en cada momento que nos encontramos con otra persona, con otro humano, familiar desconocido, nos van a acontecer los mismos procesos que le acontecieron al niño en su desarrollo. Pero nosotros ya lo tenemos conformado. El niño va conquistando fase a fase cada una de las partes de su organismo, conquistándolas para el mundo psíquico. Pero el adulto eso ya lo tiene hecho. ¿Qué ocurre? Que evidentemente en las modalidades que se quedan fijadas en cada uno de nosotros, es decir, aquello que de alguna manera uno sintió con más intensidad, aquello que uno reaccionó con afinidad, con amor, con atracción o con rechazo, eso ha quedado de alguna manera fijado en cada uno de nosotros como modelos. Es decir, hay modelos, hay cosas que nos fijamos en el otro que nos generan atracción, interés, simpatía, agrado. Y ahí nos encontramos con relaciones que las vemos muy facilitadas. Es fácil entendernos, es fácil estar con esa persona y a veces no la conocemos de hace mucho tiempo. Pero es como si nosotros hemos abierto esa puerta de ese agrado para que esa relación pueda fluir. Eso proviene de un mecanismo que se llama mecanismo de identificación. Es un mecanismo psíquico que acontece en los primeros años de nuestra vida y que luego va a acontecer cada vez que nos encontramos con otra persona y que proyectan en otros rasgos de nosotros mismos. Es decir, la otra persona para mí es como si fuera un espejo. Yo salgo, me encuentro un espejo y en cada una de las personas mi aparato va a buscar rasgos familiares. Rasgos que yo ya haya vivido o experimentado anteriormente, con esos modelos que yo, esas primeras relaciones que yo viví y que me han ido marcando en mi sexualidad, en mi proceso afectivo. Claro, si yo encuentro rasgos en el otro que me desagradan, que los relaciono con personas con las que yo he tenido un conflicto o un rechazo emocional, cuando me encuentro con esa otra persona, hay algo en mí que tiende a rechazar a ese otro. Pero porque hay algo que yo rechazo, del otro que me recuerda a mí. Pensemos, es muy interesante, por eso también les digo que es interesante estudiar psicoanálisis. El jueves estábamos en la clase del seminario Sigmund Freud, que hay los jueves a las 7, donde van las personas que quieren estudiar psicoanálisis para trabajar o para conocer esa teoría. Yo les recomiendo ese espacio de estudio donde estudiamos toda la obra de Freud, en esa lectura y ese trabajo grupal. Pues estábamos estudiando el yo y el ello, que es un interesante texto de Freud que escribe en 1923 y que va a marcar un hito en la teoría psicoanalítica, en la teoría del inconsciente, porque es donde establece la segunda tópica. Es decir, hay otra complejidad de la estructura del aparato psíquico que se establece ahí. Si antes era pre-consciente, consciente, inconsciente, para los que vengan el primer día a explicarles, estamos hablando de un campo psíquico, una realidad nueva. ¿De acuerdo? Freud descubre o produce, teóricamente, una nueva realidad que habla de cada una de nuestras vidas. Pero no es la vida que ustedes viven. Si ustedes me cuentan ahora, pues me dicen, he hecho esto, tal, mi vida... Ustedes pueden relatar, de alguna manera, lo que viven, lo que han vivido, lo que tienen facturas que pagar, así... Eso es la realidad. Nosotros la vamos a llamarla material. La realidad, que además, cruzamos y se pone el semáforo en rojo. Lo compartes tú conmigo, ¿no? Realidad material, te viene desde fuera, ¿vale? Pero eso que viene desde fuera, esas demandas, esas necesidades, esas exigencias de educación, de cumplimiento de normas, son recibidas por nuestro aparato. Nosotros somos como un filtro, ¿no? Es decir, proyecto la información desde fuera, pero cada uno de ustedes, incluyo yo también, procesa de forma diferente. Cada uno tiene un filtro, que es su aparato psíquico. ¿Vale? Tiene un filtro que procesa esa información. Ese procesamiento quiere decir que hay un trabajo. No veo la luz y viene y se queda una fotografía exacta de lo que ha pasado ahí. ¿No? Veo ahí un señor corriendo y tal. No. Mi aparato hace un proceso. Esa huella que queda en mi aparato luego va a otro lugar. En mi percepción no se queda. No puedo memorizar en mi conciencia. Se memoriza en el inconsciente. Y ya lo que yo memorizo es otra cosa de lo que pasó. Que tiene que ver muchísimo con mi placer. Con mi aparato, con mis deseos, con mis tendencias, con mis rechazos. Si hay algo que me desagrada ahí fuera, seguramente mi aparato no lo va a querer percibir. Al menos mi aparato consciente no va a querer saber nada de ello. Cuando estamos con una persona que nos habla de algo que nos resulta desagradable, nosotros tendemos a evitar esa persona, evitar esa situación, a no registrar lo que el otro nos dice o a escucharlo con desagrado. Entonces, evidentemente, aquello donde hay desagrado es como si el deseo no lo quisiéramos poner ahí. ¿De acuerdo? Claro. La realidad no puede influir sobre nosotros. Yo no puedo influir sobre ustedes si me pongo en el lado de la realidad. Yo estoy aquí dándoles este encuentro, esta charla, pero no les puedo influir. Son ustedes, cada uno de ustedes, los que tienen que hacer el trabajo de escuchar, de incorporar a su pensamiento, de procesar, y sobre todo, porque en el pensamiento no pasa nada. Si ustedes piensan, yo ahora me quedo pensando, ¿no? Lo que dice Elena, lo comparto, pero calladitos, ¿no? Y ustedes confían en su pensamiento. La hemos liado, ¿no? El pensamiento no existe, no está en ningún lugar. Son como las fantasías. Es un mundo, ¿no?, psíquico, pero que no tiene representación verbal. Por tanto, no puede hacerse consciente. Yo no puedo utilizar aquello que yo haya pensado. Puedo utilizar aquello que tenga representación verbal, que tenga palabras, que haya podido hablar. Yo sé que cuando hablamos nos incomodamos. Porque es cierto que encontramos una descarga emocional, una satisfacción, logramos comunicarnos, nos ponemos en relación con el otro. Pero nos trae complicaciones. Porque estoy, de alguna manera, diciendo cosas que sé. Cosas que no sé. Yo no sabía que sabía o que quería decir eso. El otro lo está escuchando. El otro tiene un acceso a una parte de mí que también puede utilizar, que también puede proyectarme a su mismo su mensaje, lo que piensa. Es decir, que nos ponemos en relación con otras personas. Y aquí estamos en el campo de las relaciones. Es que ahí es donde se producen los deseos inconscientes. En las relaciones. Uno no los trae, los deseos. Es decir, los deseos son energía. La energía eléctrica. Si no están estas lámparas, estamos a oscuras. Aunque esté todo lleno de cables. Es decir, esa energía necesita una forma de manifestación en la realidad. Si no, no la puede usar. Para que esa energía se pueda producir en la realidad necesito a otras personas. Para desear. Para que me genere amor u odio. Aceptación o rechazo. Y sobre todo, esa aceptación y ese rechazo habla de uno mismo. Porque podríamos decir que esto que digo resulta muy egoísta o narcisista. Es decir, Elena, utilizamos a los demás para manifestar cosas que pensamos. Para decir lo buenos que somos o lo malos que somos. Para mostrar que nos sentimos culpables y tenemos que fustigarnos. O para decirnos que nos sentimos pletóricos y que estamos por encima de todos. Bueno, pues es que es así. Es decir, el narcisismo es necesario. Si ustedes no fueran narcisistas, pues primero es muy difícil que estuvieran aquí. ¿Por qué? Porque cualquiera hubiera pasado por encima de ustedes, se hubiera aprovechado, les hubiera engañado, les hubiera... ¿No? El que no es narcisista no puede defender su territorio. Te invaden. Claro, que a veces nos pasa. Hay problemas en el narcisismo que hacen que uno no... ¿Para qué me voy a arreglar? ¿Para qué voy a hacer nada? ¿Para qué voy a estudiar? Cuando hay problemas con la autoestima, problemas con un sentimiento de culpabilidad inconsciente, claro, es como si no pudiera tolerar nada bueno que me pasa. Entonces, todo lo que hago en la vida es como para producir sin sabor. Y para, de alguna manera, castigarme o devolverme eso donde yo me siento mal. Sin embargo, hay otras personas que ven todas las situaciones a su favor, positivas. Y claro, todos sabemos que en la vida todo no es color de rosa, ¿no? Pero hay personas para que les resulta mucho más sencillo vivir o relacionarse o conseguir las cosas. ¿Por qué? Porque ellos no ponen esa oposición que ponen los otros, ese freno. Es decir, que todo es con el cristal con que se mire. Recuerdan esa frase, ¿no? Usted mira las cosas, se ponen las gafas negras y todo está negro. Pero se ponen las gafas rosas y todo es rosa. Pues es un poco como nos encontramos frente a la realidad. Los sentimientos y las emociones no son inconscientes. Forman parte de lo preconsciente o la conciencia. Es decir, de aquello que podemos tener nociones. Por ejemplo, ustedes ahora pueden decir, pues yo me siento contenta. Me siento un poco angustiada. Aunque decir que estoy angustiada no es estar angustiada. Pero es tener sensación de malestar, de disconfort. Como que yo no quiero estar en ese espacio o hay algo que no comprendo en mí que se manifiesta de esa forma. Estoy enfadada. Y uno puede decir, ¿de acuerdo? Y lo siente. Son sentimientos. Pero como estamos en el campo psíquico, Freud nos dice que tenemos que diferenciar dos polos en lo que nos vamos a encontrar en la realidad. Es decir, te viene el paciente, nosotros trabajamos con pacientes, con una persona que viene al psicoanalista. Quiero trabajar para producir mi inconsciente. Quiero producir mi energía psíquica. Quiero saber cómo soy, qué me pasa. Quiero transformar esta modalidad en la cual yo me relaciono. Eso lo podemos aplicar a todos de alguna manera para que podamos entender cómo sería en cada uno de nosotros. Pero hasta que no vaya al psicoanalista y haga ese proceso, no vamos a saber cómo es. Para cada uno es un proceso diferente, porque es la relación de aceptación o rechazo hacia ti, hacia tu conocimiento, hacia tu novedad. Pensemos que la vida es nacimiento, construir o formar parte de un pequeño mundo que es el mundo familiar, el mundo más íntimo, donde van a estar nuestros primeros amores, nuestras primeras relaciones, los primeros modelos de vida y del mundo. Y que luego todo va a ser separarnos de eso. Es decir, aquel lugar donde como algodones de alguna manera uno creció y se construyó toda su imagen, su identidad, luego toda la vida es separarse de eso. Separarse de la identidad, separarse del ser, separarse de las ideas que uno tanto defiende. Claro, no me digan ustedes si uno no se pelea con el psicoanálisis. Que te viene a decir, mira, hay que seguir creciendo, hay que seguir... No, habrá caminos, pero los caminos me llevan a otros lugares diferentes a los que yo conozco. A los que yo aprendí a querer, pues ahora tienes que aprender a querer otros caminos. Otros que contradigan en muchos casos lo que has aprendido. No es fácil, ¿no? Pero para eso no es partido al psicoanalista. Muchas otras personas lo hacen por otros medios. Es decir, muchas otras personas se dejan guiar por esa pulsión o deseo que tiene el humano de producir lo nuevo. Porque el goce viene con lo nuevo. Ustedes vivan siempre la misma vida, que no se puede. Hagan siempre lo mismo. Van a estar confortables. Van a creer que saben lo que va a pasar, que es mentira. Pero uno lo siente así, ¿no? Pero evidentemente uno no desea. Uno no goza. Uno se mantiene en el principio del placer, ¿no? Y si vamos a estar calmaditos, ¿no? Estoy con mi marido toda la vida. Quiero estar toda la vida. Quiero que no me complique nada más, ¿no? No quiero tener tentaciones. Pero para mantener el principio del placer. Que nada sea disconfortable. Las relaciones. Yo quiero personas que no me coman el coco. Personas que me hagan sentir bien. Y todo el que me haga sentir mal, lo elimino. No quiero saber nada de esa persona. Muchas veces actuamos así. ¿Qué ocurre? Si uno siempre hace aquello que está conforme con tu forma de pensar, el mundo es eso. ¿No? Y el mundo no es eso. El mundo es diferente. Cada uno de ustedes representa una vida diferente, un mundo diferente, una visión diferente. Imagínense si yo solo me quedo con mi visión. ¿No? Con la pequeña parcela en la que nací. Nunca salí de mi pueblo. Bueno, es su vida, pero... Díganme si merece la pena conocer otras cosas u otras personas, ¿no? Hasta a otros peluqueros. O tomar decisiones. Claro, uno se tiene que usar porque a todos nos pasan las cosas, ¿no? A todos nos pasan que tenemos que producir nuevas realidades. Y eso nos genera incertidumbre. En las relaciones puede acontecer esa aparición de sentimientos, pero no tienen que ver con esa persona. Yo siento amor por esa persona, pero yo no sé qué es mi amor hacia esa persona, porque no es hacia esa persona. Las relaciones no me pasan con usted. Usted son un montón de relaciones para mí. Usted no viene sola, usted no viene sola. Usted tiene un montón de relaciones en usted. Yo me relaciono con alguna de esas. ¿Qué tiene que ver con mis relaciones pasadas? ¿No? Con mi papá, mi mamá, el hombre, la mujer. Cuatro modelos. Tenemos cuatro sexualidades. Cuatro sexos. ¿No? Y el que viva con menos es que los demás los tiene abandonados. Pero tenemos esas cuatro modalidades. Entonces estamos siempre buscando modelos que se conformen a cómo los hemos aprendido. Pero es que hay tantas mujeres como mujeres hay. Hay tantas formas de tener esa posición padre como padres pueda haber. Y además, más que padre, porque son construcciones. ¿O es que acaso hay modelos de vida? Entonces, claro, esos sentimientos que nos influyen tantísimo, que nos hacen separarnos de personas, que nos hacen vivir con desagrados situaciones, no tienen que ver con esa situación, sino tienen que ver con circunstancias o modelos pasados que se están repitiendo en nosotros en ese momento. Y nosotros no nos damos cuenta, porque son procesos inconscientes. Entonces, algo de esa situación ha chocado, te ha tocado como ese modelo anterior en el que uno también tuvo un conflicto. Claro, entonces el inconsciente, ese trabajo que tenemos que hacer con el método psicoanalítico para poder conocer ese lazo que me lleva de ese afecto, que sí, el sentimiento o el afecto puede ser verdadero. Pero puedo sentir angustia no porque la situación sea peligrosa, sino porque es novedosa y me va a generar un nuevo ser. En general, tenemos miedo no a los peligros. Yo tendría miedo que ahora venga una tormenta y eche el techo abajo, pero normalmente yo no voy por la vida pensando eso. Ahora sí puedo tener miedo porque venga un bichito por ahí. Ven ustedes como el bichito, no es algo que me genera temor, sino que tiene que ver con otro temor. Que lo proyecto ahí, pero tiene que ver con otra cosa que en mí sí ha actuado como miedo y como temor. Que sí hay una prevención en mí frente a ciertas situaciones que me generan incertidumbre, que te generan una respuesta diferente o si uno abriera la puerta con el goce pasaba muchísimo. Acabamos de estrenar una película que se llama El medicamento, que habla de un tratamiento para la impotencia mayor de 70 años. usa ese guía argumental, pero es a través del deseo de una mujer cómo construye en su realidad las relaciones que le hacen gozar y seguir con su marido. Pero claro, el problema es que hay muchas situaciones que nos harían gozar, pero nuestra moral no nos lo permite. Y nuestra moral no es ni siquiera nuestra moral. Es que tenemos, que nos han de alguna manera enseñado que hemos tomado o que nos permitimos y que actúa en nosotros como la alienación en el sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista viene y te invade y te dice cómo tienes que vivir, cómo tienes que consumir, y uno no se da cuenta. Uno va al centro comercial y se cree que es uno el que quiere eso. Es que te llevan desde pequeño enseñando que la felicidad está en el centro comercial y salí con bolsas. Uno no es más feliz por tener más abrigos en el armario. Sin embargo, o uno va a trabajar y no trabaja para producir ninguna inteligencia. Uno trabaja porque uno lo siente como una esclavitud o uno se da cuenta de que una cosa es producir el dinero y otra cosa es otro tiempo de tu vida que tendrías que utilizar para trabajar para ti. Entonces es interesante cómo la moral nos invade también y nos influye en cada decisión, en cada relación, en cada cosa nueva. La moral viene y te dice, por ahí no, eso no lo conoces, estamos todo el tiempo juzgando y juzgándonos. Eso no genera satisfacción a las personas. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo puedes gozar. Tú no sabes qué te puede venir el vino mal, hasta que no te pase, hasta que no lo hagas. Sin embargo, a nosotros nos han enseñado, no vayas por aquí, que es peligroso. No vayas por allá. Nos han dicho caminos. Pero los caminos los tenemos que producir cada uno de nosotros porque para cada uno de nosotros la vida es nueva. La tenemos que hacer. Usted hasta este momento, hasta este momento, ha tenido su trayectoria. Usted puede decir, yo he vivido así, pero la futura la tienen que hacer. No sabemos si va a ser igual. Tendría que ser diferente, ¿no? Pero hay que animarse a lo diferente. Y es la dificultad, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos continuar el encuentro a través de sus preguntas. Si hablamos de los sentimientos, de las emociones, y cómo afectan a las relaciones, para poder conocer los procesos psíquicos, inconscientes, que hay detrás de eso, me gustaría que pudiéramos realizar preguntas, poner ejemplos de situaciones en las que viéramos que las cosas no son como parecen. Que yo parece que amo mucho a mi marido. Pero, ¿qué hay detrás de ese amor? ¿De qué me protejo? Porque a veces, las relaciones de pareja hacen que nosotros restrinjamos todas las posibilidades de deseos diferentes, de caminos diferentes. Uno un poco coarta su crecimiento por las parejas. Y no me quiero meter con eso, pero uno es el responsable. ¿Por qué? Porque se acomoda, para no molestar, para tal, me hace sentir bien. Es que eso de sentir bien es más una trampa. Claro, te hace sentir bien estar en el sofá, estar con tu mamá, estar con ese... Pero salir al mundo te hace sentir bien de otra manera. Claro, es más displacentero, claro. Tengo que salir, buscar a otros amigos, ¿vale? Pero es que eso es lo que te da... ¿no? Te va dando más experiencia, más amplitud. Luego vas a la pareja y vas con un montón de barajes. Luego te quedas en casa y van pasando el tiempo y el principio del placer, que es tan terrible, si nos guiamos solo por él, pues claro, al final genera consecuencias en uno. ¿La consecuencia cuál es? Que el deseo, que es lo que tiene la chispa de la vida, la chispa de las relaciones, pues lo hemos tenido ahí súper apagado, ¿no? Me he hecho un muro ahí y yo no quiero saber nada, ¿no? Yo mi deseo está aquí. Claro, pero otros deseos que hay en ti, que son un poco más inmorales, que buscan la novedad, que buscan... Estoy estudiando psicoanálisis y ahora me interesan las matemáticas. Ay, ¿para qué me voy a complicar? Oye, si te interesa y lo haces, seguro que te va a dar otra visión. ¿No? Me encuentro ese chico por aquí, me propone tal... Si uno se lo permite, seguro que te va a dar otra visión. Pero hay que animarse a vivir. El inconsciente, ya se ha hablado del subconsciente, ¿no? Subconsciente es un término psiquiátrico. Entonces no lo usamos. Va a haber tres niveles, ¿vale? Para que nos podamos entender un poco. Está la conciencia, ¿vale? Que es... Soy consciente de ello, yo soy consciente. Yo estoy viendo ahora mismo un arbolito ahí, otro arbolito... La conciencia, ¿vale? El preconsciente es otro nivel que puede hacerse consciente o puede estar en una latencia. Es decir, yo ahora mismo hay un montón de cosas que no tengo en mi mente. Pero si usted me hace recordar, puedo ir como si uno va a la biblioteca, lo toma y dice, sí, ayer estuve haciendo no sé qué, el otro día estuve estudiado... ¿Vale? Es del orden de un segundo estado de latencia. No está en lo consciente, pero puede volver a estarlo. Una vez lo estuvo. Y lo inconsciente es aquello que nunca ha sido consciente en uno. Jamás. Siempre ha sido inconsciente. Y no se va a poder hacer consciente. Es muy interesante porque si Freud produce ese aparato psíquico, esa forma, esa explicación sobre nuestro funcionamiento mental, nos va a decir que la única manera de conocer los procesos inconscientes es la interpretación psicoanalítica. No es como se creía que uno iba al terapeuta, habla, y hablando, 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 ¡ay, mira! ¡Ay, que me he acordado de esto que se me había olvidado! ¿No? Eso era el método catártico. Que decía que uno enfermaba porque no había podido expresar algo, algún conflicto que había acontecido en su vida. Como una idea de una energía que se había sobrecargado en uno y no había podido expresarlo, ¿no? No lo pude expresar, me reprimí, no le dije. Y decía que hablando, haciéndole hablar al paciente, iba a poder, iba a poder recordar aquello. Incluso usaba la hipnosis. Dice, bueno, seguro que está en su inconsciente, decía, ¿no? Pero claro, la hipnosis ni era aplicable a todos y además los efectos eran temporales. Porque sí, el paciente a lo mejor recordaba el suceso traumático, aquella situación que es cierto, generó un aumento de energía y no pudo descargar. Pero, seguía siendo inconsciente. Aunque lo dijera, no le producía los efectos de una transformación. seguía actuando de la misma manera. Incluso, seguía habiendo rechazo por ciertas cosas con las que no estaba de acuerdo. Es muy interesante lo de la hipnosis porque, dice, claro, yo le puedo decir a usted, le hipnotizo y le digo, mira, cuando salgas vas a coger ese cacharrote allí y te lo llevas como si fuera tuyo. Como de toda la vida, tuyo. Te vas y, ¿no? Te asignatizo y tú vas, lo tomas, y digo, ¿qué haces? Dice, ah, pues esto es mío, lo puse aquí el otro día, tú le pones justificación y como si... Ahora, yo te doy otra orden que contradice tus criterios morales porque siempre dice, esa señorita rubia usted se la va a ligar y se va a acostar en el hotel y le enfrente. Si contradice sus reglas morales, aunque yo le desa orden bajo el mismo estado hipnótico, usted no lo va a hacer. ¿No? Entonces, que si no hay un trabajo sobre la ideología inconsciente de uno, uno no puede aceptar aquello con lo que no está de acuerdo. No, podemos decir, estamos aquí, estamos medio oscuras. Bueno, pero yo me puedo adaptar, lo importante es escuchar, estamos... Nos podemos pelear. Me voy abajo y le monto el colo. ¿Vale? Depende cómo hagamos, voy a vivir una experiencia y voy a vivir otra. ¿No? Entonces, depende cómo hagamos las cosas. No es que la situación... Situaciones traumáticas hay. Accidentes, el chico que no te gustaba vino y te dio un beso y tú dices, pero no, mil situaciones traumáticas. Nos podemos hacer aquí una lista que no vamos a hacer. Pero es lo que representó esa situación en tu afectividad. La conmoción que generó en ti y sobre todo tu reacción. Si fue con agrado, si te generó placer y quieres volver a repetirlo o si te generó rechazo. Y normalmente cuando contradice a tu conciencia, a tu moral, es reprimido eso que sentiste. La neurosis es porque se ha sido reprimido. Tú no te recuerdas. Tú me puedes llegar a decir, sí, ese señor me tocó de pequeña. Y tú lo recuerdas y lo dices, pero no sabes lo que hay detrás de eso. Porque has sido reprimido. No sabes si eso te generó placer. Porque tú ¿cómo vas a recordar que te generó placer? Que luego ha quedado y sigues recordándote de esa experiencia que te dejó marcado. Te dejó marcado porque hubo una gran excitación que se generó. Vi un muerto, un accidente, fue terrible. Sí, pero la excitación que te generó esa situación eso no lo puedes recordar. Pero quedó como energía en ti que luego va a seguir en la vida manifestándose. ¿De acuerdo? Entonces, el método psicoanalítico está para que esa energía que actúa en nosotros como una repetición, como un modelo que se repite y que no nos permite amar de otra manera por ponerla a nuestra disposición, a disposición de nuestra realidad. ¿Vale? Otra preguntita. A ver, ¿alguna pregunta? Por allí. Entiendo que la palabra sería juzgar en el inconsciente o asimilar esas experiencias que en algún momento se están en el inconsciente serían porque entendimos negativas no pasaron que nuestra presencia eso sería una pregunta si es necesario juzgar o simplemente intentar asimilar de una forma racional y la otra sería que el inconsciente siempre vamos a seguir generando porque siempre estamos condicionados. dos preguntas por un lado lo de juzgar el inconsciente es un constructo teórico vamos hacemos una disección y el inconsciente no está en ningún lugar no es no tiene representación anatómica por tanto la teoría nos permite leer o mejor dicho producir cuando estamos en la consulta del psicoanalista estamos produciendo esa realidad la realidad psíquica porque el inconsciente no está en representaciones verbales si bien lo consciente yo he podido verlo vivirlo hablarlo y por eso no recuerdo mi padre me dijo que no tocara aquí estuve el otro día con mi amigo representaciones verbales puedo volver a explicar eso que sentí aunque modifique pero hay palabras puestas ahí en lo inconsciente no hay palabras no hay representaciones verbales entonces la interpretación como he dicho no consigue hacer consciente lo inconsciente porque no se puede es como si fuera otra cosa lo consciente forma parte casi de la realidad material pero no sabe nada de lo psíquico no lo acepta porque es diferente entonces en psicoanal en psicoanalíamos producir no teníamos ese saber hasta lo que lo hemos producido uno va al psicoanalista a producir un saber sobre su propia vida que si no lo hubieras hecho ese trabajo de poder ir hablando y ir escuchando esas interpretaciones no tendrías ese saber porque no estaría en ningún lugar si no hay un trabajo sobre la realidad esa realidad no se transforma entonces es muy interesante esa idea que tenemos que tener de que no es buscar en ningún lugar que no es una cosa de localización que no es una cosa del pasado de la infancia sino que tengo que producir esa parte de mi vida que hasta que no pueda hablar de ella yo no voy a conocer entonces es producir una nueva vida una nueva parcela de tu vida que antes no estaba que no podías conocer y luego el inconsciente como usted dice es el motor del aparato psíquico porque del inconsciente va a surgir la preconciencia y la conciencia el inconsciente es donde están las pasiones la energía en la conciencia no hay energía en el yo que es una parte de nosotros no hay energía la energía está en las pasiones inconscientes en el deseo inconsciente entonces el yo o la conciencia quiere tomar la energía del inconsciente quiere convencer a ese bullir de las pasiones que podría satisfacerse de cualquier manera lo quiere convencer que en lugar de quedarse sentado en el sofá comiendo estando jugando mira tienes que ir al colegio tienes que estudiar tienes que vestir es decir te convence de que ahí con un trabajo sometiéndote a ciertas reglas sometiéndote a las reglas de las relaciones que puedes obtener otro tipo de satisfacción por eso psicoanalizarse no acaba con el inconsciente sino que estamos produciendo es una producción no hay no hay no está hecho entonces hasta que el día de nuestra muerte tenemos el aparato en funcionamiento no podemos ninguna interpretación acaba con el inconsciente todo lo contrario es un proceso que uno puede que está produciendo produce esa energía el uso de esa energía uno puede psicoanalizarse el tiempo que desee no hay edad para psicoanalizarse antes cuando Freud estaba desarrollando el método se llegaba a preguntar si las personas mayores o con cierta edad eran susceptibles de poder psicoanalizarse todavía hay esas ideas que uno se pregunta y ya para lo que me queda de vida es que vas a producir vida es que te van a pasar las mismas cosas que el que tiene 20 años porque tu aparato no tiene esa edad cronológica tiene la edad del deseo que el deseo quiere satisfacción entonces bueno psicoanálisis es conquistar de alguna manera eso que en ti se satisface como síntoma como rechazo porque usted muy bien ha indicado lo inconsciente es aquello hay un inconsciente que de alguna manera puede hacerse consciente sería la preconciencia pero hay un inconsciente reprimido que es el que nosotros vamos a estudiar que es ese que ha sido inconsciente porque tu moral tu conciencia no quiere saber nada de él dice eso no yo no quiero saber nada de cómo yo gozaría haciendo eso de esa agresividad que yo he sentido por esa persona de esa hostilidad o de ese de mis celos no quiero saber se manifiestan en mí pero yo no quiero saber lo que he sentido por ese hombre o por esa mujer por eso lo reprimí ¿no? y desde lo reprimido va a haber ese aparato sigue funcionando aunque yo me calle y ahora diga no quiero decir esto que he sentido ¿no? lo haría conscientemente pero aunque yo me calle mi inconsciente no se calla si yo he sentido hostilidad esa hostilidad sale por algún lado no la puedo reprimir sale en un síntoma o tal o sale proyectada en otra persona ¿y se ha sentido bienestar? igual igual ¿no? has podido sentir bienestar imagínate que un viejito venía y te tocaba la braga el culo ¿no? tu conciencia eso es terrible tu madre te ha dicho que eso no se puede hacer pero a ti te producía bienestar a una parte de ti porque es que claro estamos divididos hay una parte de nosotros que piensa de una manera que es la conciencia y otra parte que piensa de otra manera el inconsciente no tiene moral no tiene moral nos cuesta pensar así ¿no? lo tomamos negativamente decimos no tiene moral qué barbaridad mi tensión no es como la energía ¿no? con la energía eléctrica yo puedo generar un arma y hacerle descargas y matarlos ¿no? y era la misma energía que nos dio la luz que nos permite tener la música cada hilo musical entonces es el uso de la energía del inconsciente es como el sostén de nuestro aparato yo no puedo decir que la circulación sanguínea y el funcionamiento del corazón es algo negativo ¿no? es lo que permite que funcione el aparato luego yo decido que hago con ese aparato entonces es permitirle a la persona a través del proceso psicoanalítico que aprenda a usar su energía de otra manera que le resulte menos dañina para él porque cuando hacemos lo que nos da la gana cuando nos dejamos llegar por el principio del placer cuando incluso nos dejamos llevar por la comodidad no voy a la universidad porque eso me angustia no salgo con un chico porque yo no sé cómo va porque la comodidad no es solo quedarse sentado cómodo sino es cada situación novedosa en nuestra vida nos genera disconfort ¿no? pasa del instituto a la universidad y hay un cambio en tu vida conoces una nueva o terminas una relación y vas a comenzar otra y te angustias te dices ay, tengo ¿cómo será? pues no si tú toleras eso puedes crecer si no lo toleras te quedas siempre en el mismo lugar es decir construyes tu neurosis el síntoma aprovecha esa comodidad si tú dices así cuando está hoy llueve no tengo ganas de ir ay, es que hoy no me va bien no sé qué entonces claro si tú pones como excusas tu comodidad tu neurosis conquista tu vida pero lo que pretendemos es que conquiste tu vida tu inteligencia ¿no? que tú conquiste tu vida para lo que tú quieras hacer entonces tenemos que enseñarle a nuestro aparato a hacer lo que le conviene no lo que quiere lo que quiere siempre es inconveniente para tu vida es que lo que uno quiere es muy muy goloso podremos decir así ¿no? comer está buenísimo pero si yo lo comiera todo lo que quisiera entonces uno no dice bueno me gusta esto pero yo me dosifico o yo tal entonces ya entra el principio de realidad que es lo que va a permitir regular de alguna manera esa tendencia al placer a ver si lo puedo explicar lo que me ha venido a la cabeza según estabas hablando bueno la pregunta sería puede ocurrir que lo que queremos es lo que nos conviene o sea no siempre tenemos por qué tener una lucha ahí ¿no? decir yo estoy rechazando esto seguro que tengo algo que me hace rechazarlo es que puedo rechazarlo porque considero por ejemplo y voy a poner un ejemplo que a lo mejor no sea más claro pero es lo que me ha venido cuando estabas hablando yo acabo un curso el año pasado de un idioma y es el fin y yo tengo que examinar y yo digo pues no me examino ¿vale? no me examino ¿por qué? porque a mí me produce una tensión un examen y lo que voy a conseguir con ese examen lo apruebe o lo falle no me va a servir de nada quiero decir no va a suponer un cambio en mi vida a ningún nivel ¿y cómo lo sabes? ahí está ¿cómo lo sé? ahí está ¿no? porque no me va a afectar quiero decir profesionalmente yo no necesito ese título eso lo dice tu conciencia tu conciencia te seduce así a cada uno de los es un ejemplo pero puede ser verdad ¿no? si yo estoy jubilada yo no voy a volver a trabajar ¿para qué necesito yo ese título? pero es que la verdad del humano no es esa eso es racional tu conciencia te dice es conveniente no salgan que te refries ¿para qué vas a estudiar? ya está mal bueno pues por eso voy o sea es que siempre tiene que ser inconveniente lo que decidimos por gusto es que no es inconveniente no vamos a ver uno puede tener si usted quiere ponerse clavos en los zapatos si usted quiere que suba su vida ¿no? que te produce efectos secundarios la cuestión es que hagas lo que hagas tiene efectos en tu vida entonces si tú vas y haces el examen eso tiene unos efectos y si vas y no lo haces tiene otros y no lo sabrás hasta que te pase entonces simplemente cuando uno no toma una decisión hay un campo de la realidad que no vives que se cierra para ti vives otra pero no es porque es el peor es que el peor o bueno es una cosa de la moral claro, claro el inconsciente no hay problema tú me dices ¿por qué va a ser bueno para mí este marido o este otro o tener 20 amantes? tu inconsciente no me da igual pero tu conciencia no a lo mejor tú dices mi madre se pondría no sé qué mi vecina tal no tendría tiempo la conciencia tiene otras cosas otro orden o tú puedes decir mira hay cosas que me convienen socialmente mostrar pero que hay cosas que en privado yo puedo vivir que tampoco sabe no se han educado en eso ¿no? hay quien sabe y dice claro yo hago mantengo una realidad conveniente ¿para qué? pues para mi tal mi cual no sé qué pero mi goce no sea común no se acomoda a esa conveniencia real mi goce necesita otras cosas si yo escucho mi goce a nivel privado me permito otras cosas que a nivel público no me permito vida privada con la pareja uno tiene vida privada aquí quiere decir que hay cosas que a tu pareja nunca le tienes que contar hay cosas que a tu madre nunca le tienes que contar hay cosas que a tus hijos nunca le tienes que contar hay cosas que a ti nunca te tienes que contar no te tienes que acordar echas un día gozoso y hay que olvidarlo si lo recuerdas te va a entrar la culpa entonces es un aprendizaje no nos han educado para conocer como desea nuestro psiquismo como desea nuestro aparato que tenemos deseos de conocer de vivir si lo no hay que el campo científico es el el sumo el procesamiento de la energía psíquica porque hay una energía que cuando hablo a veces será por tendencia o cosas de juventud que todavía aprenderé hablo mucho de la sexualidad o de las relaciones y tal a mi me encanta porque también provoca atención y es me gusta atentar un poco contra la moral pero es cierto las relaciones genitales tampoco producen nada para el mundo hay algunas que producen hijos otras producen placer pero sirven para ese momento entonces nuestro destino no puede ser me psicoanalizo para vivir mejor mi genitalidad eso es muy poca cosa para el hombre para el hombre lo más importante es utilizar esa energía todavía desconocidas de nosotros mismos ¿para qué? para el bien de la humanidad para tu propio bien y el bien es decir ver qué me pasa si yo me pongo en procesos creativos en procesos intelectuales si yo ahora me tomo en serio ese idioma ¿qué pasará en mí si yo hago eso? entonces la cuestión es si yo no me animo no voy a saber qué va a producir en mí el camino de la sublimación es un camino nuevo que hay cosas que tú produces que no van a ser para ti va a ser para otro por ejemplo usted hace eso y a lo mejor es un ejemplo para sus nietos o para otras personas o para los jóvenes y dice mira esta mujer que ya nos va a sacar provecho de esto y sigue luchando como si fuera a comerse el mundo y le hace un bien a otro no a ti para ti te hace bien porque no cedes en tu deseo pero para el otro le está mostrando ese camino que a lo mejor no lo ha visto en ningún otro lugar en su casa los viejos estaban encerrados en casa entonces las cosas uno lo puede hacer solo por lo necesario pero puede hacer las cosas porque lo desea hacer y ya está ese otro orden de la sublimación es decir estudio no tanto para trabajar sino estudio para aprender para conocer el mundo en el que vivo para cambiar las ideas que tengo que son muestran el mundo así y puedo ver otras formas de pensar no es lo mismo la cultura oriental que es la cultura no sé qué no es lo mismo estudiar la vida que vivo ahora sin tener en cuenta lo que han vivido otros antes entonces en ese sentido el psicoanálisis nos encamina a esa valentía que tenemos que tener para cada uno diferente porque cada uno va a hacer algo diferente pero es esa moral que te frena al crecimiento aprender a apartarla porque aunque tú no entiendas sigue adelante algo va a pasarte en ese camino conoces el amor de tu vida conoces algo no sé qué te entran ganas de otro idioma y te dicen mira a mí la verdad que ir a estudiar idioma me sientas no lo sabes porque el futuro hay que producirlo pero claro que nos determina el futuro si tú habías hecho en la vida todo para un trabajo determinado para subsistir vives de una manera cuando ya cubres lo necesario ya no tienes más energía sin embargo si vives por los estímulos que te generan otras personas o los conocimientos pues entonces siempre te falta tiempo en la vida es que no vaya el tiempo para estudiar todos los idiomas para ir a es otra vida entonces bueno que simplemente vemos el ejemplo de que todo lo que aparece en tu conciencia uno tendría que aprender a no escucharlo todos los racionamientos que uno se hace tendría que aprender a no escucharlo ¿por qué? porque son manifiestos son ya están alterados por la moral ya son hablan de otra cosa que no eres tú hablan de tu yo tu yo dicen es conveniente mira para que el super yo no se enfade vamos a hacerlo así pero lo que nos está escuchando a la parte más importante que es donde sale tu energía lo que te mantiene en vida que a lo mejor no busca eso que te conviene ahora a lo mejor tú piensas que te conviene estar en casa con tu marido pero a lo mejor tu inconsciente encuentra más satisfacción teniendo otras relaciones y luego volviendo a casa satisfecha y contenta entonces la comodidad o el confort no es bueno no es bueno hay que buscar otro tipo de confort es decir producir cosas que no te dañen sino que te generen energía estamos hablando de las relaciones si uno tiene una pareja y esa relación te hace mal uno tiene que plantearse lo que uno está produciendo ahí porque uno necesita sufrir porque puedes abandonar la pareja puedes transformar tu posición en la pareja pero lo que queda claro que tú estás produciendo sufrimiento cuando las relaciones uno tendría que producir sufrimiento o uno tendría que poder cambiarlas si te sufres cambio de esta pareja o cambio yo empiezo a decirle otras cosas entonces eso es lo que nos tendríamos que plantear que es lo que hagamos con las cosas que en sí nada es bueno ni malo que es mucho mejor aprender a conocer la vida que vivimos y sacarle más provecho y decir otras cosas diferentes que ahora tú me dices pues mi Elena me lío la manta de la cabeza dejo mi trabajo me voy y no sé qué yo no te lo aconsejo ¿por qué? porque no se puede estar todos los días un día para allá vamos a estudiar cuál es la vida que tienes y sacarle el máximo provecho de eso seguro que puedes hacer lo que quieres en la realidad que has creado que es una parte de ti también porque luego uno se va cambia de vida y entra en melancolía porque abandonó una parte de sí entonces no es ese camino hay que aprender a psicoanalizarse hay que aceptar que uno va psicoanalista no para hacer para tomar un tiempo de trabajo para ver cómo yo hago en mi vida ¿no? yo creo que que no está mal a veces tomarse un tiempo hacer un trabajo sobre uno para poder vivir mejor para poder gozar más de las relaciones aprender a conversar de otra manera más reposada donde pueda no tenga que hablar solo de lo necesario y pueda hablar de otras cosas cuando uno construye relaciones donde sea mejor conversar la verdad se gozan más que a veces nos volvemos demasiado cómodos y es eso lo que nos lleva realmente a esa situación que es totalmente insatisfecha por otra parte por ejemplo nos puede pasar no hay estándares o modelos pero suele por ejemplo en la juventud la adolescencia los primeros años de trabajo de vida soltero de independencia hay uno en general no es muy cómodo sino que busca experiencias ¿no? en el sentido que todo es nuevo para ti y te encanta pues cuando conoces gente nueva cuando sales por aquí cuando tal es decir que hay un tiempo donde uno quiere comerse el mundo quiere vivir quiere disfrutar algo que te guste lo quieres repetir ¿vale? ¿qué ocurre? luego uno se establece un poco en general ¿no? las parejas las familias el coche la hipoteca no sé qué no sé cuánto hay uno se traiciona un poco en ese deseo de construirse o de vivir de alguna manera porque tu conciencia esa moral te manda a eso pero no atendemos esa otra parte de nosotros entonces a veces hay neurosis o enfermedad que se generan en ese periodo donde uno se ha traicionado a uno mismo por no tener en cuenta a esa otra parte no porque no te guste eso o no estés bien en eso sino porque hay una parte de ti que no estás cuidando ¿no? es como si tienes tres hijos en casa y te caen dos bien y cuidas lo que te caen bien y el que te caen mal no te gusta eso no se puede hacer ¿no? a veces hacemos eso con nosotros mismos ¿no? pero no será porque nos han enseñado a preocuparnos siempre de los demás y no de nosotros mismos de alguna forma bueno pero aquí veníamos a plantear que no solo hay que hacer caso de lo que nos han enseñado que tenemos que estar contentos de que alguien nos haya enseñado algo seguro que muchas personas han intervenido en lo que somos hoy en día en las cosas que decimos yo creo que tendríamos que estar agradecidos lo han hecho lo mejor que han podido tampoco nos va tan mal estamos aquí pero si tenemos que pensar que hay más referencias que todavía no hemos encontrado o no hemos buscado que hay otras personas que nos pueden enseñar otras cosas que hay otras formas de pensar que también son válidas y que también nos pueden aportar un grado de madurez que no tenemos que esa tolerancia de las diferencias es muy buena para las relaciones porque ahí los sentimientos pasamos atrás vemos las personas más sabias y más maduras vemos como se toman las cosas con más calma como en las conversaciones no responden apresuradamente normalmente acordando de Pepe Mujica o de todas las personas que podamos conocer que uno diga esta persona es sabia esta persona tiene un saber de la vida a veces por los libros y otras veces por lo que ha ido aprendiendo de las personas y de la experiencia y vemos que sus emociones no le dominan sino que saben escuchar y te hablan desde una sabiduría que tienen sobre la vida sobre el amor tengo otro consejo que le dieron a un señor dijo hijo tú cásate que el amor viene luego los orientales piensan o los árabes piensan que no es tanto la persona que está hecha ya para ti sino que eso que uno cree en enamoramiento no determina nada que lo que determine es lo que uno luego haga con esa relación con esa persona si uno luego va construyendo ese respeto y esa tolerancia hacia el otro te puede valer cualquier persona entonces había en ese señor como una sabiduría que le daba a su hijo o una persona que diga no, tómate la cor en ese sentido que las emociones nos engañan nos van a traicionar nos van a hacer abandonar relaciones que cada persona que hay en tu vida forma parte de tu riqueza la riqueza no es el dinero 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 es un medio para conseguir cosas pero la riqueza en nuestra vida son todas las experiencias todas las relaciones todo el amor que nos han generado las otras personas eso es lo que uno se lleva eso es lo que va conformando tus rasgos las identificaciones uno no es nada uno es cada una de las personas con las que se encuentran más dejando en ti su marca tomaste esto este este del otro este de... ¿no? uno se ve como un collage uno que tanto se... bueno todo todo lo hemos tomado de la realidad es muy interesante también eso pero hay que seguir hay que seguir si conoces más cosas más más riqueza vas a tener por ahí al fondo que sean muy calladitas tú dices que el inconsciente hay que producirlo porque no existe y otras veces dices que el inconsciente está continuamente funcionando pero es como la circulación sanguínea y el corazón tus órganos internos tú los ves ¿no? ¿verdad? lo ve la medicina te pone un rayo X y te ve no sé qué te pone... te viene ¿no? el aula de anatomía el funcionamiento circula es decir la teoría la ciencia te explica los fenómenos los sentidos no entonces lo que yo estoy diciendo es que a través de los sentidos el inconsciente no lo vamos a percibir lo vamos a padecer pero que es un sistema que la ciencia psicoanalítica puede explicarnos cómo es ese proceso en cada uno de nosotros porque está regulado por unas leyes de funcionamiento igual que las leyes del organismo biológica pero que están ahí porque alguien las ha descrito ¿no? que antes se desconocía todas esas leyes de nuestro funcionamiento corporal que antes no había electricidad que un señor se ocupó o muchos señores se ocuparon de ir produciendo y se produjo y luego es decir que todo en el humano se produce y se construye pero no es desde la percepción desde los sentidos desde los sentimientos ahí no se obtiene ningún aprovechamiento ningún aprendizaje hay un libro muy interesante que se llama La formación del espíritu científico de Gastón Bachelard que nos habla también de la producción de la ciencia de cómo tenemos que ir a la ciencia dice la opinión es el mayor enemigo de la ciencia porque la opinión que además tanto la defendemos es de cada uno y además uno toma una idea y la defiende pero no tiene en cuenta ni la veracidad de esa idea ni si se ha modificado uno va a buscar en la realidad algo que confirme su idea imagínense que la ciencia se guía por las opiniones o por las... no, se tiene que guiar por las preguntas se tiene que guiar por un eclecticismo que busque de alguna manera algo que pueda contradicir tu modo de pensar y si no es así uno sigue pero busca la contradicción no busca la conformidad en el amor tendríamos que buscar no la conformidad sino los retos que hagan que con esa persona yo pueda ampliar más cosas de las relaciones porque si busco lo cómodo pues casi que me parece eso una situación de acunamiento pero que que te hace infrautilizar lo que eres que eres un ser humano capaz de muchísimas cada uno de nosotros no sabe el potencial que tiene humano la capacidad de amor que tiene de producción de la realidad el ejemplo que antes le hice que le tomé a usted para decir mira el examen no era solo para ti era para otras personas que tú no conocerás pues es eso si tú tienes una vida satisfactoria positiva sana inteligente tú la habrás vivido a lo mejor no te das cuenta pero hay un montón de personas las que beneficia esa vida que tú tienes entonces lo que no nos damos cuenta es que hay otras vidas que dependen de nosotros que hay otras personas que se benefician de nosotros que cuando uno toma una decisión un bien para su vida un bien para su salud no solo se beneficia a uno se benefician un montón de personas que uno no conoce que uno no ve o que no te dicen gracias pero que le has hecho un bien a veces al tiempo le dicen gracias a que tomé tu ejemplo pude hacer no sé qué yo te sigo a mí por Facebook me dice mucha gente yo te sigo no sé qué yo no las veo yo no me entero pero hay un montón de personas que ven lo que uno hace y que te toman para alguna cosa como ejemplo como incentivo pues a cada uno de nosotros nos pasa entonces no nos podemos creer que nuestra vida es lo que vivimos nosotros no nos enteramos de nada si preguntamos a cada una de las personas que forman parte de nuestra vida nos hablan de una persona diferente a la que uno se cree entonces claro hay que cambiar la dimensión de ese egoísmo que te hace centrar todo en tu forma de pensar a otra idea donde uno piensa en los otros solo después sabré solo después de hacer sabré lo que significa para mí y viene como interpretación ¿no? cuando uno haga el examen luego podemos interpretar qué buscabas con ese examen o qué efectos ha tenido en ti antes no podemos saber no ha habido lugar ¿no? te casaste después de casarte podemos ver qué ha significado para ti antes no porque además depende lo que tú hagas con eso para cada uno de nosotros los mismos hechos significan y son cosas diferentes que para otros les he entendido que hemos llegado a la hora del final no hay examen pero hacemos examen de realidad es decir el examen de realidad es que de alguna manera en nuestras vidas para mostrar que estamos en relación se tiene que notar si yo ayer tuve una buena relación sexual no se tiene que notar porque yo hoy se las cuente se me tiene que notar en mi alegría en mi actitud en mi generosidad entonces a ustedes se les tiene que notar que estuvieron aquí que algo aprendieron porque luego uno va y tiene otra frase tiene otra escucha viene el próximo día y trae otras preguntas se nos va a notar si uno es generoso en ese dejarse llevar por algo que uno no sabe que de alguna manera escuchó o hizo pero ustedes estuvieron aquí si lo aprovechan van a producir algo nuevo aún así tienen la tarjeta los que no la tengan aquí tenemos la información de las próximas charlas la próxima es el sábado 14 de enero que vamos a hablar de la agresividad ¿vale? interesante y espero que no le hayan traído carbón los reyes si no van a venir muy cabreados pero bueno que podamos hablar de eso puedan traer sus aportes pueden en esta navidad aprovechar y leer yo les recomiendo las obras de Simon Freud que seguro además en las bibliotecas van a estar también seguro que hay libros de Miguel Oscar Menaza que también es un buen escritor como poeta y como psicoanalista para poder entender estas cosas y si no puede leer cualquier otro buen escritor una buena novela ¿por qué? porque te da otras vidas no solo la experiencia no es viajar y vivir es me voy a leer a ver cómo otros piensan la vida humana a veces es más provechoso viajar en un libro que tomarte dos semanas para viajar ¿no? que luego al final tampoco te deja mucho poso la experiencia pero bueno que aprendamos a sumar que me cuenten en el próximo año cómo les ha ido y que nos podamos seguir encontrando en estos espacios para acercarles un poco más al psicoanálisis en ese instrumento esa posibilidad que tenemos como fortuna en este siglo y en este tiempo en esta ciudad de poder ir a la consulta de un psicoanalista conversar tener ese espacio para nosotros que es una cosa no solo como experiencia de vida maravillosa sino es la posibilidad de producir una salud que no estamos teniendo en general la población no tiene esa salud que podría tener yo les invito a ello muchísimas gracias la vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros ¿Qué es lo que se está ¿Qué es lo que se está en la ciudad? ¿Qué es lo que se está ¿Qué es lo que se está en la ciudad? ¿Qué es lo que se está en la ciudad? ¿Qué es lo que se está en la ciudad? ¿Qué es lo que se está ¿Qué es lo que se está en la ciudad? ¿Qué es lo que se está en la ciudad? ¿Qué es lo que se está ¿Qué es lo que se está ¿Qué es lo que se está